Voy a cantarles un caso Se formó la balacera, toda la gente corría Pues mataron tres amigos, los pobres ni la debía Nacho cayó malherido, con su pistola en la mano Solo esperaba la muerte, que fueran a rematarlo Esos llanos del refugio, donde pasó la tragedia Donde se vieron los hechos, de los cobardes de afuera Y con todo respeto, ahí le va Don Pim Sánchez No fueron a rematarlo, porque a Nacho le temían Era el terror de la sierra, sus rivales lo sabían Adiós pueblo de Chacala, también rancho del destierro Adiós todos mis amigos, también mi primo Baudelio Vuela, vuela palomita, no te retires del aire Aquí termina el corrido, del temible Nacho Chaide Donde se vieron los hechos, de los cobardes de afuera Donde se vieron los hechos, de los cobardes de afuera